Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. Hoy les traemos un programa muy especial y fantástico. Les hablamos de Unspoken Symphony, el programa que le pondrá melodía de calidad a tus obras de arte si eres un pintor o un fotógrafo profesional, y a cualquier imagen o fotografía si eres un creador de contenido o usas la tecnología en tu día a día por hobby. Unspoken Symphony le pondrá melodías a tus imágenes con instrumentos de sonido único como piano, arpa, violín y percusión. Y lo más importante, serás dueño de los derechos de autor de la música que crearás y podrás descargar la firma de la música que te hace dueño de los derechos de autor junto a la partitura de la letra que crearás. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la interfaz, le dan clic derecho Traducir al Español para su comodidad. En esta parte nos indica cómo debemos usar el programa. La siguiente indicación es exclusivamente para artistas pintores. Tome una fotografía de su obra de arte con un teléfono celular o dispositivo móvil y luego colóquela en el marco. Los archivos PNG o JPEG escaneados también funcionan. Para mejores resultados, tome una fotografía aérea de su obra de arte sobre una superficie plana sobre un fondo sólido y utilice luz natural para evitar sombras. Como les dije, la anterior indicación era exclusivamente para artistas pintores. Nosotros podremos ponerle una hermosa melodía a la imagen que querramos. Y en este momento lo vamos a ver. Aquí nos dice que podemos arrastrar o subir una imagen. Le damos a subir una imagen. Elegimos esta imagen sobre inteligencia artificial. El programa automáticamente interpretará la imagen para ponerle la melodía correspondiente. Ahora nos vamos a la configuración de la imagen. Podemos voltear la imagen. Podemos girar la imagen. En cultivo podremos seleccionar una parte determinada de la imagen. Con las pestañas aclarar y contraste, podremos modificar la resolución de la imagen. Podemos aclararla. Y podremos aumentarle el contraste. La pestaña deshacer es para revertir los cambios. Como pueden ver, las dos herramientas aclarar y contraste son excelentes para mejorar la resolución de la imagen. Una vez hecha la configuración correspondiente, le damos a toca mi melodía. Y la acción del programa es muy rápida. Veamos. Música Como pudieron escuchar, la melodía que el programa le puso a la imagen de Inteligencia Artificial es totalmente acorde a la imagen. Esa fue la música creada por el programa. Ahora se viene la parte más emocionante, más divertida y más creativa. Porque ahora es nuestro turno de crear nuestra propia melodía usando un instrumento principal y un instrumento de apoyo. Como verán a continuación, mientras yo voy cambiando tanto el instrumento principal como el instrumento de apoyo, la melodía cambiará de sonido. Veamos. Como ustedes pudieron ver, Mientras yo iba cambiando tanto el instrumento principal como el instrumento de apoyo, la melodía también cambiaba de acuerdo a los respectivos instrumentos. En esta oportunidad yo me quedaré con percusión como instrumento principal y con arpa como instrumento de apoyo. Y le damos a E terminado. En la siguiente ventana emergente les preguntará si terminaron de elegir sus instrumentos. Si quieren seguir eligiendo, le dan a regresar. En este caso yo le daré a firma mi obra maestra. Ahora vamos a darle un título a nuestra obra. Será IA. Las iniciales de Inteligencia Artificial. Nombre de artista le pondremos Freddy Arancibia. Primera inicial del apellido le pondremos G. de Guzmán. Después le damos a Próximo. En la siguiente interfaz nos dice tu obra maestra está completa. Complete la información a continuación para recibir instantáneamente su video y partitura personalizados. La primera pestaña nos dice es difícil comunicarse debido a. Ustedes entenderán del porqué de la primera pestaña después de leer las pestañas ver nuestra historia y sobre nosotros. Y también entenderán del porqué este programa es tan genial. Aquí yo elegiré otro. Seguidamente en Información de contacto, después de introducir toda su información, aceptan los términos y condiciones y le dan a obtener mis archivos. En la siguiente ventana emergente el programa nos pide un poco de paciencia porque está preparando nuestros archivos. Ustedes solo le dan clic. En la siguiente interfaz nos dice lo siguiente. Guarda y comparte tu melodía. Su video y partitura fueron enviados a su correo electrónico. También puedes descargar y compartir tu melodía a continuación. Tenemos dos pestañas, descargar video y descargar partitura. Un poco más abajo tenemos la opción para compartir nuestra melodía. Le damos a descargar video. Y elegimos la ubicación de donde se descargará. Yo elegiré la carpeta videos. Le damos a guardar. En la siguiente pestaña nos dice descargar partituras. Le damos un clic. Yo lo guardaré en la misma carpeta del video y le damos a guardar. Una vez finalizado el proceso de descarga, nos vamos a revisar la carpeta. Veamos primero el video. Ahora veamos la partitura descargada. Como pueden ver, aquí tenemos la firma de los derechos de autor y la partitura de la música. También pueden visitar la pestaña Galería para apreciar las obras de arte y sus melodías. Espero que este excelente programa les sirva. Nada más amigos de YouTube. Con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.